Una reducción significativa de la deuda total, así lo aseveró el nuevo jefe de la Red Salud Ascope, Carlos Urbina, ante la interrogante de la situación de la deuda en el Hospital Rosa Sánchez de Santillán, que hasta el cierre del año pasado superaba los 200.000 soles. Respecto a esa deuda se ha bajado bastante, nuestra gestión ha tratado y con apoyo del gobierno, apoyo de lo que es la gerencia de salud, nos ha ayudado bastante a poder solucionar muchas deudas y de hecho ahorita estamos en más de la mitad y ya se ha podido cancelar. ¿Cuánto es esa deuda actualmente? Actualmente la red solamente tiene una deuda de un aproximado de 45.000 soles. Se ha reducido bastante, digamos casi un 60%, ¿por qué es esa deuda? En base a que mayormente son gestiones anteriores que a veces no han tenido un presupuesto adecuado o de repente han tenido más demanda de trabajadores. El Galeno otorga gran mérito a la gerencia regional y Ministerio de Salud. La reducción de casi un 70% del incumplimiento de pagos a trabajadores y otros haberes permitirá una mayor inversión para especializar al nosocomio. No, 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 más que todo personal de, se puede decir, chofer de mantenimiento, limpieza, se puede decir, sí. ¿Pensaría cómo verlo usted lo que resta en estos meses? ¿Cómo podría ya zanjar todo esto? Mi meta era llegar a diciembre, en esos seis meses, sabemos que en seis meses no se puede dar solución en una red completa, no, a tantos problemas de repente que pueden aparecer, pero sí, una de mis metas en estos seis meses, cuando llegué a diciembre, era reducir completamente la deuda, no, hemos logrado bastante, ahorita prácticamente la red solamente cuenta algún aproximado de 45.000 soles que tiene deuda. Los servicios de agua y luz que se habían estado un poco sufriendo el año también pasado, ¿cómo se está? Sí, justamente en este tiempo, ya estamos reforzando el área administrativa, reforzando el área de recursos humanos y estamos dando, estamos dando, tratar de dar soluciones para de repente desabastecimiento, ¿no?, que puede a veces dar en los centros o en el hospital, ¿no?, que a veces pasa. Carlos Urbina confía que en lo que resta del año 2019 se puede a zanjar la deuda en su totalidad. Este adeudo en el hospital Rosa Sánchez de Santillán fue incrementándose desde el año 2017. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.